Estos son los 16 alimentos que seguramente te van a ayudar a bajar de peso Hola, hola familia, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos nuevamente a esta subcomunidad Coach Díaz El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante 16 alimentos que te van a proporcionar seguramente una pérdida de peso eficaz y rápida Algunos de estos alimentos tal vez tú ya los conocías, otros a lo mejor no te imaginabas que podrían tener estos beneficios Pero bueno, sin más preámbulos vamos a darle crán al alacrán El primero de la lista es el salmón, esta es una fuente excelente de grasas buenas Las cuales nos van a ayudar a reducir la probabilidad de tener enfermedades cardíacas y también apoyan al sistema inmunológico Una cantidad de 100 gramos de salmón aporta aproximadamente unas 200 calorías, unos 22 gramos de proteína y unos 10 gramos de grasas buenas También es una fuente primordial de vitamina B12, la cual se utiliza para el metabolismo de los carbohidratos y las proteínas Es importante mencionar que el salmón reduce los niveles de homocisteína, el cual reduce la posibilidad de padecer alguna enfermedad cardíaca Número 2, el venado Como el venado es un animal que se alimenta naturalmente de puras hierbas y plantas, tiene menos grasa que los demás tipos de carne Además de que es una carne muy magra y con muchos nutrientes 100 gramos de venado aproximadamente te van a aportar unas 120 calorías, unas 22-23 gramos de proteína y 2.5 gramos de grasas buenas Así como también suficiente hierro que te va a ayudar a transportar oxígeno a tu sangre Y por si fuera poco, también aporta buenas cantidades de niacina, que esto es lo que hace que la comida se aproveche como combustible Número 3, bistec de res Este es una excelente fuente de proteína, zinc, hierro, niacina y vitamina B12 Tal vez nos pueda preocupar la grasa saturada y el colesterol que se encuentra en esta carne Pero tiene un componente que nos va a beneficiar, que es el CLA, ácido linoleico conjugado El CLA de la carne puede reducir los riesgos de tener cáncer en sus tres etapas de desarrollo La iniciación, la promoción y metástasis Para reducir esta cantidad de grasa saturada que está dentro de la carne, pues hay que elegir cortes magros 100 gramos de este alimento nos proporcionan aproximadamente 200-210 calorías 22 gramos de proteína de buena digestión y de buen valor biológico Y aproximadamente 7 gramos de grasas, dentro de las cuales 3 aproximadamente son saturadas 3 a 4 gramos, por lo cual pues sí, hay que tener un poco de cuidado también con eso Pero, ¿quién no disfruta de una buena carnita esa? Número 4, los huevos, ¿completos o en claras? Este es un alimento que... Tenía que estar en la lista ¿Quién no disfruta de comerse un rico omelette por la mañana con jamoncito, con verdurita, con espinaca O de unos ricos huevitos cocidos con su sopita de arroz? Es un alimento muy versátil, se puede comer de varias maneras En taco, en sándwich, solito, en unos hot cakes Es muy práctico de cocinar el huevo y además es de las proteínas de más alto valor biológico Es decir, que tiene todos los aminoácidos necesarios para que tu cuerpo construya nuevo músculo También es de las más económicas Bueno, en ocasiones llega a estar muy elevado Pero, normalmente es fácil de adquirir Más de la mitad de la proteína del huevo se encuentra en la clara Sin embargo, el huevo completo también es una excelente opción para tus desayunos O en general para cualquier comida Ya que tiene 6 gramos de proteína por huevo 5 gramos de grasas buenas, que es la yema Y no tiene nada de carbohidratos Se cree que esta yema hace mal y que aumenta tu colesterol Pero es totalmente al contrario El 38% de esta grasa es monoinsaturada, que es la grasa buena Mientras que el 14% es grasa polisaturada Esa sí es la que no sería tan buena Además, la yema proporciona luteína y cesantina Estos son los carotenoides que reducen la degradación macular Es decir, nos ayudan a tener una mejor visión El quinto alimento La carne de pollo En este caso, la pechuga de pollo Este es uno de mis alimentos favoritos Ya que contiene una buena cantidad de proteína Poca cantidad de grasa No tiene carbohidratos La piel es muy fácil de remover Es decir, la grasa se le puede quitar Y es una carne muy versátil La podemos cocinar de mil maneras diferentes Salteada, cocida, no sé, con verdura Solita, acompañada en ensalada Es muy fácil de preparar y muy versátil 100 gramos de este producto Nos aportan aproximadamente 22 a 23 gramos de proteína Unas 200 calorías Y solamente 3 gramos de grasa saturada Además de que de repente Pues también es de las más accesibles Si nos vamos a un medallón de atuna Un salmón y pescado Pues está un poco más caro El sexto alimento es la avena La avena es un alimento muy rico Y muy versátil también Además de que tiene gran cantidad de fibra soluble La fibra soluble Hace que tu colesterol malo El llamado LDL Baje Lo cual disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca La avena tiene magnesio Este magnesio es necesario Para las reacciones corporales Dependientes de la energía Además de que también es un calmante Y de igual manera La avena te la puedes comer En una gran variedad de alimentos Sola, acompañada, salada, dulce Es también uno de mis alimentos preferidos Déjame saber ¿Cuál es el alimento saludable Que más disfrutas Y que no te cansarías de comer todos los días? Házmelo saber en los comentarios Y lo analizamos aquí en la comunidad Coach Díaz La avena es el cereal más completo Ya que tiene muy buena cantidad de grasa Grasa buena Carbohidratos de lenta absorción Y también tiene un poco de proteínas Es muy rica en fósforo Y en hierro De hecho La avena por cada 100 gramos Contiene más hierro Que la carne de res La avena aproximadamente Tiene 5,6 gramos de hierro Por cada 100 gramos de producto Mientras que la carne Por mucho llega a unos 3 gramos El alimento número 7 Es el arroz integral Este arroz A diferencia del arroz blanco Pues es un arroz más natural Con más nutrientes Y más cantidad de fibra Lo cual va a hacer que Nuestro pico de insulina Sea más amortiguado en el tiempo Es un poquito más duro Y más difícil de cocinar Pero esto no es un impedimento Para que tú lo agregues En tu dieta del día a día Se puede cocinar De igual manera Sazonándolo Agregándole verdurita Condimentos No hay ningún mayor inconveniente Queda muy rico Aporta gran cantidad de vitaminas Como vitamina A Vitamina B1 B3 Y B12 Minerales como Sodio Potasio Hierro Calcio Y fósforo Por lo cual es un alimento Super saludable Que seguramente Tienes que agregar Si nunca lo has probado También es hora de que lo pruebes El número 8 Es la papa y o el camote Se consideran hermanos Por así decirlo La papa y el camote Tienen buena cantidad de fibra Y de carbohidratos Lo cual va a hacer Que tu salud intestinal Sea mayor Te ayudarán a alimentar Las bacterias presentes En el intestino Lo cual te va a dar Una mayor digestión Y una mejor salud De tu flora bacteriana La papa es rica en potasio Y vitamina C Aunque no nos aporta La misma cantidad Que algunos otros alimentos Como los que te acabo De mencionar anteriormente Una papa mediana De unos 100 150 gramos Nos aporta aproximadamente 2 gramos de fibra Mientras que un camote De la misma magnitud Nos puede aportar Aproximadamente De 3 a 4 gramos El camote Tiene un poquito más de fibra Y además Pues es un alimento Un poquito más dulce Ya depende de tus gustos Cual de los dos elegir Número 9 Lenteja y frijol Las legumbres Y los frijoles Son ricas en proteínas De origen vegetal Buena cantidad de fibra Así como también Todas las vitaminas Del complejo B Entre gran cantidad De minerales Se parecen mucho A las carnes Pero estas no tienen Grasa saturada Y su aporte de proteína Y nutrientes Es un poco menor Lo ideal sería Mezclar las legumbres Como el frijol La lenteja Con algún cereal Ya que estas legumbres Carecen de aminoácidos Estos aminoácidos Se encuentran En mayor proporción En los cereales Por lo tanto Se combinan Y forman Una proteína completa Además de que son Muy económicos Y muy accesibles También están muy ricos La lenteja Y el frijol Tienen antioxidantes Los cuales van a ayudar A que no envejezas Tan rápido Sin embargo Pues a algunas personas Les causa un poquito De flatulencias Y malestar intestinal Así que ya depende De ti Si los consumes O no El número 10 Brócoli O como también Se le suele decir El brécol El brócoli Tiene un agente Llamado Sulforofano SGS Este agente Es el que nos ayuda A prevenir el cáncer Es decir El brócoli Es anticancerígeno La cantidad De SGS Se encuentra En mayor proporción En el brote De brócoli Si no te gusta El brócoli En si La pieza grande Puedes optar Por brotes De brócoli Incluso comer Estas pequeñas Cantidades de brotes Te dará mayor beneficio Que comer el brócoli Más grande ¿Por qué? Porque como te acabo De mencionar Tiene mayor cantidad De SGS El número 11 Son los pimientos O el chile morrón Como comúnmente Se le conoce Estos aportan Buena cantidad De luteína Beta caroteno Y vitamina C El componente De luteína Te va a ayudar A que tengas Un menor riesgo De degeneración macular Es decir Nos ayuda Pues a tener Una mejor vista Mientras que El beta caroteno Y la vitamina C Nos ayuda Como antioxidante Es decir Ayuda a que tampoco Envejezcas Rápidamente El número 12 Son las cebollas Cualquier tipo de cebolla La cebolla Tiene dialil sulfito Este es un protector Contra cáncer de estómago Tal vez a muchas personas No les guste la cebolla Por su fuerte sabor Pero un consejo Podría ser Agregar limón Para que baje El sabor de la cebolla Y obtener estos Increíbles beneficios O saltearla Combinarla con comida En una ensalada Y de este modo También pues La podemos disfrutar Muy bien Las cebollas También contienen Quercetina La quercetina Inhibe la oxidación De las lipoproteínas De baja densidad Es decir El colesterol malo Esto es un primer paso Para la enfermedad cardíaca O sea que con las cebollas Pues reducimos Esa posibilidad De la enfermedad cardíaca Esta quercetina También puede reducir La proliferación O el crecimiento De las células cancerígenas Por lo cual También nos va a ayudar Contra el cáncer Número 13 Los espárragos Los espárragos Son un diurético natural Además de que están muy ricos Contienen ácido fólico Y carotenoides También contienen Una sustancia llamada Zaponinas Que también evitan La formación del cáncer Además de que También son muy versátiles Los puedes acompañar Con cualquier otra cosa Normalmente son un poco Elevados en costo Pero si tienes la posibilidad De alguna vez comprarlos Yo te lo recomendaría Que los compres naturales Ya que también los venden En lata O en botes de frasco O congelados Pero estos tienen Mayor cantidad de sodio Que los que normalmente Encontramos en el mercadito El número 14 Es la zanahoria cruda Resulta difícil Encontrar un alimento Más versátil Sabroso Y barato Que nos aporte La misma cantidad De beta caroteno Es decir Vitamina A Esta vitamina A Nos va a ayudar Para tener Una mejor visión Ya que decrementa La degeneración macular La vitamina A También produce Radopsina Este es un componente Sensible a la luz Que tenemos en el ojo Por lo cual nos va a favorecer A tener una mejor visión Consumir de una A dos zanahorias al día Te va a proporcionar Más del doble De las necesidades Diarias de beta caroteno Que tu cuerpo necesita Así que si Estás por ahí ansioso O estás Con ganas de picar La comidita Agarra mejor Una zanahoria cruda Y estátela comiendo Poco a poquito Esto te dará Muchos nutrientes Y calmará Tu ansiedad Número 15 Las fresas Y los frutos rojos Además de que son Muy bajas en calorías Y ricas en nutrientes Y sabrosas Obviamente También tienen buena cantidad De quercetina Ácido elágico Y vitamina C Lo cual nos va a ayudar También a reducir Las posibilidades De obtener cáncer Por si fuera poco Este alimento También contiene Antocianina Lo cual nos va a proteger Contra la enfermedad cardíaca Así que lo debes de incorporar Sí o sí En un rico licuado O en alguna ensaladita Número 16 Y último alimento Es la linaza Primero que nada Se debe de indicar Que la linaza Se debe de consumir molida Si no el cuerpo Así como entra Pues la saca ¿Verdad? Esta contiene buena cantidad De grasas buenas Omega 3 Y lignanos Los lignanos Es una fibra insoluble Estos lignanos Reducen el colesterol malo Y aumentan el colesterol bueno Es decir Bajan el LDL Y suben el HDL También refuerzan El sistema inmune Y ayudan también A inhibir el cáncer Contra una sobreproducción De estrógenos Ya que el lignano Ayuda al cuerpo De la mujer A utilizar dichos estrógenos Por lo tanto El lignano Puede ayudar a las mujeres En su fase premenopáusica Para decrecer Este nivel de estrógenos Ya que durante esa etapa Los estrógenos son muy altos Es decir Pues ayuda a reducir Las posibilidades de cáncer En esta etapa Bien amigos Pues así concluye Este video del día de hoy Espero que estos 16 alimentos Te hayan gustado Que hayas aprendido algo nuevo Y que tengas la oportunidad De agregarlos En tu alimentación Del día a día Te invito a que compartas el video A que le des me gusta Y te suscribas a la página Para formar una bonita comunidad Aquí en Coach Díaz Y estar posteriormente Compartiendo más información Sobre entrenamiento Y nutrición Muchas gracias Por quedarte hasta el final del video Los quiero mucho Coach Díaz